. En cuanto a resveras vamos contra Contra el jefe Conte Brutardo . Ahí va uno, ahí va uno, ahí va uno yo pido el drop yo pido matar a uno yo pido matar a uno pido yo como yo hablo yo pido lo que aparecen en el o sea esto no manches la agarró y la ni ya no quiero nada contigo que se le va a dar no me voy a dar por favor no no, no. Explote a ver, ¿cuál era el boxe en unos 6? en el tiempo si no salimos despues salimos no, quédate, untamos untamos la vista ponte aquí aquí ajajaj no, más aquí aquí, ahí, ahí ponte, ponte y, ahí está hacemos eso agarra y no funciona y vamos 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 a ganar una partida dentro de una caja ponte ya se salieron? ya no que pasa? el párbaro que pasa? el párbaro no va bien hay gente no, no mi escopeta si, se lo matan, no lo rollas, no hay papu monta la gente veintisiete ande como disparando lento no hombre, dale este es mio, tu ve por el otro si ah, eres tu mio papu, pensé que eras uno ese es mio, yo lo mato ah no te pongo la paga el dandy es sombratero porque no me he querido dar mi escopeta que puede ser oye, estamos en zona y la zona va a cerrar acá o sea, se podrá cerrar en el agua? no creo verdad? bueno, de hecho, si se puede cerrar en la que jugamos El Eden y yo y la que está bien tú mismo eso se cerró ahí ah pues creo que ahora tenemos que ganar con ellos está bien nuestra partida yo no tengo tengo dos en los más no yo por ti y tú por mí yo por ti y tú por mí quien lo diría se cayó se cayó la hormiga el misancio el misancio ya me enseñó el karate gracias a mi sinfonía aprendí a defenderme demasiado flow oh let's go me tocó pom legendario faltas tu mirito nomás detener detener pump la escopeta la que te robó el Andy ah sí no 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 ajá no 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 Uy, me salieron de francotiradores y de rifle ¡Scar! ¿Alguien quiere ese? Miguelito, agáralo Ya tengo morado, pero está bien, dámelo Corre el enemigo papu Esta se mira bien, tal vez la podemos ganar ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡A mi marido, ven! ¡Meteos, meteos, pibe! Te van a secuestrar, Andy Miguel, papu, tómatelo Acá hay otro ¡Mira! 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 ¿Cuál es la copeta? Mmm... una hiperdora ¡Mira! Es que es muy tonto con un punto en tanque la única Bueno, bueno, me marcanas una copeta Usas una... un fusil? ¿Un fusil? Pero está el tronco en el que se ha dado de este que... ... para una universidad Qué curado se le dañó a mi amigo Es que es que... ...papazos ¡Hay que escondernos aquí! ¡En un puente! ¡No, hombre! ¡Andy! ¡Era mí! ¡Era! Andy, ¿te quieres morir? Sí, sí quiero ¡Mira! ¿Aste es... 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 es el... Sí, sí, yo... ¡Ey! ¡Vengan vengan! ¡La mano, llama, llama! ¡Hala, lámina! ¡Ana, venga! ¡Venga! ¡La mano es en la zona! Ey, chavos Ya me voy ¿Quién quiere Miskar? ¿Quién quiere Miskar? No te vayas, no te vayas Ok, voy a terminar esta partida Y ya me voy Sí, sí, sí ¡Casa! ¡Te asustaron! ¡Hijo de esto! No, no es cierto, no me voy Ni mi papo ni mi No, 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 no Ay, Dios mío, Dios mío Yo te iba a golpear No, Andy, nomás nos estamos yendo a la tormenta Ay, lo que dice, ¿qué? No, 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 no No, 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 no Se le iba a juntar, eh, le iba a faltar Iba a estar en el tesoro Vamos, chicos, quedan No hay si, nueve Ocho A ver, once Diez, nueve, ocho Te la asustaron, mi papu No, no, no es cierto No, 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 no No, 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 no No, 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 no Reza que en el drop te toque una escopeta, mi papu No, 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 no ¿Qué te toco, Miguelito? No tengo materiales Escopeta Miguelito No, más falta yo de una buena escopeta ¿Eh? Sí, papu te la doy Cámbiensela, cámbiensela, cámbiensela Mira, guacha, guacha Mira, se la cambia, se la cambia ¿La quieres o no? ¿La quieres o no? Mira ese poderoso Dory ¿A dónde? ¡Ah! 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 Vamos, quedan siete Tengo un pat, tengo dos Yo de ahí tengo una Yo de ahí tengo una Pero la rechazaste Ya sé, Andy Luzar es la mejor escopeta del juego ¿Ya viste? Rezar sí sirve Ya sé Y vamos contra tres No, 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 no Vamos contra cuatro, cinco Cinco, seis, siete, ocho Oh, sí No tengo materiales Vamos contra un escuadrón Y un solo Agarro materiales, mi papu Ya no hay puentes, creo Yo no A ver Denme materiales Uy, van a estar campeando en Metropody los tipos Ah, no, sí se hallo un puente Pero nomás acercan, digamos, una partecita ¿Y la zona? ¿Juntar al puente? Ahí es donde marqué ¿Uso, usamos el jumpax? Nada Yo digo que todavía no Pero tengo dos Para llegar allá al puente No, pero todavía ni sabemos si va a estar la tormenta Ahí, sí Preparing food farm Tengo sniper dorada Rifle de asalto dorada Y escopeta dorada táctica Ah, perro Uy, ahí van a estar Bueno, por ahí Sí, sí Están en el Metropody Corran, suban a la montaña Hay que tomar lectura Sí, no quedo en zona Mire, papu Están ahí Ponte la fogata No, 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 espérate Ay, las que voy a dar de quitar No 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 está en equipo Se están peleando Corran, corran, corran Vamos contra dos Ahí están Disparen ¡Oh! ¡Muerísimo! ¡Vamos, vamos! ¡Pongan lanzadera! ¡Pongan lanzadera! Ahí está Corre, corre, corre No lo está reviviendo No lo está reviviendo Ahí sí Puedo matar Está muerto ¡Let's go! ¡Vuelve encima! ¡Vuelve encima! Para YouTube Para YouTube Para YouTube Para YouTube